Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando observamos orina purulenta. Vamos a sanitario y hay presencia, ¿no? Orinamos. Ese tipo de orina purulenta. Con mal olor, desde luego. Picante, amoníacal. Muy diferente, ¿no? Una orina purulenta, la llamamos porque tiene presencia de pus en algunas ocasiones. Bueno, pues la orina es el lenguaje de nuestro cuerpo. Nos va diciendo cómo estamos realmente en el sistema urinario como principal señal, ¿no? Cuando no lo está incorrecto. Sí, nuestro cuerpo es una máquina perfectamente diseñada, ¿no? Una máquina biológica. Y podemos funcionar, desde luego, óptimamente en este mundo. Podemos coexistir con los agentes externos que constantemente están en contacto con nosotros. Sin minar la armonía del organismo y sus funciones vitales. O sea, tenemos muy buen desempeño. Bueno, parte de este diseño, pues es lo que diseña el organismo como su propio lenguaje. Para hacernos saber, en caso de que algo no esté bien, que algún órgano, algún aparato ha comenzado a dañarse, bueno, nos avisa a través de la orina. Hay que observarla. Para ver si tiene algún cambio, porque seguramente al interior también ya hubo alguna afectación que hay que atender con oportunidad. Entonces es uno de los principales medios que en este sentido utiliza el cuerpo para llamar nuestra atención, ¿no? Para que atendamos alguna disfunción, algún problema interno. A través de ver que la orina, pues ya se usó algún cambio. Por medio de ella, entonces, nos estamos comunicando. Síntomas y signos es lo que utilizamos nosotros para determinar el padecimiento y poder elaborar la estrategia y, por lo tanto, también la fórmula adecuada para atender con prontitud. Sí, a través de la orina también, eliminamos residuos del trabajo celular. Algunas sustancias indeseables también. El exceso de agua en la sangre también se regula, ¿no? Que no hay además. Sí, hay que ver si algo lo está dañando el organismo. Observando la orina, sí se puede determinar. Por el mal aspecto que a veces presenta. El color y el olor de la orina son aspectos fundamentales para identificar lo que está sucediendo en el interior de nuestro cuerpo, con nuestros órganos, con nuestras funciones. De modo natural, el color de la orina es amarillo-ámbar, ¿no? Puede tener una tonalidad variable según la concentración, pero puede variar el color, la consistencia, por distintas causas, claro. Por ejemplo, cuando es de tono naranja puede ser resultado de la ingesta de algunos fármacos. Así sabemos si se están asimilando o no. A veces se presenta una coloración roja. Ahora, no siempre significa que contenga sangre, que a veces así nos alarmamos. Puede ser por la ingestión de algunos vegetales, ¿no? Zanahorias, remolacha, betabel. O bien la toma de algunos laxantes y colorantes alimenticios. Si algunas veces agregan colorantes para que tenga más atractivo a la vista en algún alimento. Sobre todo de anaquel. También puede ser que estemos consumiendo excesivamente complejos vitamínicos de la serie B, de las vitaminas B. También puede ser que nosotros veamos de color rojo la orina. A veces aparece turbia, ¿no? Se acompaña de mal olor. Bueno, esa es una orina infectada. Hay algún germen, ¿no? Que está provocando la infección en el sistema urinario. También puede aparecer con sangre. Con pus. Este síntoma puede presentarse cuando se desarrollan enfermedades de las vías urinarias de los riñones. Es importante no confundir, ¿no? La presencia de sangre en la orina con el color oscuro rojo pardo que puede tomar, ¿verdad? Este tipo de coloración por otras causas. No obstante, hay que tener en cuenta. Este es uno de los signos. El color. Muy importante, ¿no? Para saber si hay disfunción en el organismo. Igualmente, ¿no? Si la sangre es de un color rojo brillante, está indicando que ha brotado hace poco y que, por lo tanto, la pérdida de sangre es de las vías urinarias bajas. Es decir, pudiera ser la vejiga, pudiera ser la uretra. Cuando aparece, entonces, sangre de color rojo brillante. En cambio, si el color de la sangre contenida es rojo oscuro o pardo, o sea, casi café, es indicio de que ha permanecido más tiempo en la orina y esto pasa cuando viene de los riñones o de las vías altas. Ya cambió, ¿no? Por el calor del cuerpo. Ya no es ese rojo intenso, ese rojo vivo, sino ahora es, pues, más oscurecido, ¿no? Si es importante saber en qué momento durante el acto de orinar sale la orina teñida de sangre. Se pueden hacer algunas pruebas muy sencillas, ¿no? Hay que orinar en tres porciones en tres frascos sucesivamente, así hacemos la prueba. El procedimiento es muy sencillo. Ya tengo mis tres frascos para orinar las tres porciones. Bueno, si el primer vaso queda teñido de sangre y los otros dos quedan limpios, es decir, que la sangre sale al principio, esto quiere decir que viene de la uretra o de la vejiga. O sea, cuando empieza a salir hay arrastre de sangre. Ahora tenemos tres, ¿no? Entonces, en este caso, ya vimos que el primero es el que está teñido de sangre, los otros dos no. Pero puede ocurrir que la orina de los dos primeros vasos, o sea, primero y segundo y tercero no, salga limpia y la del último quede teñida de sangre. Es decir, sangra al terminar de orinar. En tal caso, la sangre viene de la próstata. En el caso específico de los hombres. O también puede venir de la vejiga. Si los tres vasos quedan teñidos lo que se refiere a que el sangrado es continuo eso indica que la sangre se ha mezclado con la orina desde que ésta se ha formado. Esto es que la sangre viene de los riñones o de los ureteres. Bien. Habrá que atenderlo de todas maneras. Habrá que utilizar plantas sobre todo estípticas, ¿no? Porque generalmente son lesiones que van provocando cortes que va generando una lista filosa de algún cálculo renal. Cortan, ¿eh? Puntiagudos. Filosos. A veces los cálculos cuando son calcificaciones como cristales. Entonces, sí. Van arañando, van rasgando la mucosa interna de los conductos. Bien. Entonces, cuando hay una pequeña hemorragia o microhemorragia de todas maneras o varias Bueno, ya vimos cómo se puede hacer una pequeña prueba, ¿no? Ahora, hay que ver las causas por las cuales hay sangre en la orina. Pues, tenemos que remitirnos a problemas con la uretra. La próstata, la vejiga, los ureteres, los riñones. Hay que ver, entonces. En el caso de la uretra. Pues, la uretra puede sangrar a causa de heridas o lesiones por accidente, ¿no? Un accidente que hayamos sufrido. Cuerpos extraños, piedras, harinillas gruesas que vienen del riñón, etc. También por infección por inflamación Es para la uretra La próstata se deriva cuando hay sangrado de un aumento anormal del tamaño ya creció También, así mismo puede haber lesiones golpes inflamaciones infecciones congestiones Cuando tenemos el sangrado por la próstata que va a derivar a la orina y vamos a visualizar En la vejiga igual por heridas por piedras que vienen del riñón Igual inflamaciones congestiones Pueden producir pequeñas pérdidas de sangre Suréteres Son dos conductos que mean los que van de los riñones a la vejiga Puede ser por infecciones igual a las piedras procedentes del riñón que causa una herida quizá pequeña pero sin embargo hay hemorragia en el conducto Puede ser de los riñones también esa pérdida de sangre o alguna enfermedad de los riñones golpes golpes cálculos también o que cuando tenemos una presión alta de la sangre hipertensión bueno habrá que atendernos correctamente no utilizando las fórmulas cerebrales vamos al punto ahora sí orina purulenta es cuando puede contener pus bueno es una señal de mal funcionamiento del organismo cuando hay presencia de esta sustancia purulenta o bien a veces se expulsan gotas íntegras de pus por la uretra al empezar o al terminar de orinar esto sí es un indicio seguro de que existe una infección de las vías urinales o de los riñones hay que tener en cuenta que la orina puede manifestarse turbia puede ser por otras razones que el pus aparezca al principio de la acción de orinar suele ser resultado de las infecciones en la uretra al estar del pus en este conducto pues es expulsado por la orina puede tratarse de alguna purgación alguna blenorragia porque hay flujo mucoso que está haciendo la inflamación de la membrana en este caso principalmente de la uretra puede que el pus aparezca al terminar de orinar esto se debe a que su producción es originada por la infección situada en la parte alta de la uretra o en la próstata o en las vesículas seminales en fin más arriba por lo cual la orina sale primero y el pus después que el pus salga mezclado con la orina esto indica que la infección está situada en los riñones en los ureteres o en la vejiga en todos estos casos el pus se mezcla con la orina antes de ser expulsada y ya tenemos el signo que se nota la orina verdad el escurrimiento el flujo de pus a esto le llama orina purulenta es lo que vamos a atender hoy principalmente por el tipo de infección vamos a tonificar no podemos hacer nada más una cosa tenemos que hacer distintas acciones para garantizar que pues no se ceda con facilidad a cualquier infección algún germen hay que utilizar recursos muy certeros muy efectivos para evitar las infecciones vencerlas cuando ya están presentes habrá que tonificar los riñones para que mantengan pues más oposición a las infecciones si hay que romper los cálculos en caso de que los haya tenemos que utilizar plantas litontríficas renales también tenemos que ver que no esté inflamada hinchada crecida la próstata ya tenemos nuestras plantas con esas acciones para que igual se vaya a corrigiendo tiene una prostatitis una hiperplasia benigna de próstata que es un crecimiento de la próstata con endurecimiento en fin pues la infección para esta altura pues ya ya cundió habrá que cursar todas las acciones con rapidez y que sea certero el tratamiento bueno nuestra cuarta regresamos bien estamos viendo lo que se refiere a tener unos riñones que están infectados generalmente cuando hay orina purulenta ya vimos que también en algunos casos puede ser una orina con presencia de sangre o de color rojo o bien anaranjado en fin nos está avisando que está sucediendo en el sistema orinario y que hay que corregir algunas plantas que se destacan bastante para atender esta situación como por ejemplo el bejuco de mar se utiliza porque es excelente para atender un caso de infección puede ser por cualquier germen porque es antiséptica quiere decir que el que sea lo desactiva sencillamente es muy efectiva la planta crece en los litorales crece sobre la harina de las playas si lo vemos ahí es un bejuco tiene una florecita color violeta verdad como una campanita como una una bocina antigua así como un cono bueno entonces esta planta pues nada más ahí vegeta por lo tanto tiene que recolectarse de las playas del mar de la orilla porque crece sobre la arena donde hay sal y terreno donde hay sal propio de lo que dejan pues las aguas marinas cuando aumenta la marea cuando baja pues ya deja ahí o sea crece en la sal eso nos está orientando claramente de que esta planta pues es poderosa ¿no? porque a ella misma no le pasa nada generalmente a cualquier planta con un poquito de sal pues ya fallece ¿no? no sobrevive bueno también el mangle tiene la misma cualidad pero es una es maderable ¿no? esta es muy frágil muy sutil esta plantita bueno ¿para qué la utilizamos? para todo tipo de infección renal funciona bastante bien ¿eh? incluso para las infecciones renales que se muestran bastante resistentes ¿verdad? para combatirse no con esta planta si acabamos con la infección entonces se utiliza incluso cuando hay inflamación vaginal claro todas las infecciones urinarias se pueden atender con esta planta pero igual cuando hay inflamación vaginal cuando hay mal de orín cuando hay dolor de cintura muy intenso ¿no? que la persona siente escalofríos fiebre incluso pues mucho dolor ¿no? sobre todo mucho dolor la persona no encuentra ningún alivio ningún consuelo ya es con ningún recurso con esta planta si le da la grata sorpresa de que prontamente acaba con infección renal en cualquier parte donde esté es efectiva ¿no? es de buenos resultados esta planta incluso para inflamación de próstata pues igual se desempeña bastante bien ¿hay dolor de cintura? bueno pues a veces sabemos que ese dolor de cintura tiene una una raíz una un origen ¿no? renal a veces que ya tiene tiempo que no lo atendemos nos duele mucho la cintura pero nos quejamos bastante ¿no? entonces utilizamos esta planta incluso baja la fiebre cuando hay fiebre quita la escalofrencia tan tremendo que no nos deja en paz porque a veces se presenta luego se aparece se va a presentar ya tenemos tiempo así nos vamos debilitando nos van doliendo todos los huesos nos fragilizamos bastante entonces así son los malestares de los riñones ¿no? nos fragilizan mucho nos duele la cabeza nos duele las articulaciones nos sentimos como si nos vieran atropellado ¿no? ¿sí? muy comprensible hay que utilizar este recurso que da muy buenos resultados tiene mucha historia ¿eh? la verdad tiene mucho con nosotros por ejemplo en el siglo XX Maximino Martínez ya la clasificó debidamente contra enfermedades urinarias hay varios libros escritos bueno contemporáneos pero más bien aquí nos referimos a los libros históricos ¿no? porque pues la información que se nos da pues ya resistió los pasos del tiempo el paso del tiempo ya lo que decimos pasa de una variación histórica a una variación científica pues hay que ver exactamente ¿no? si coincide y si coincide entonces una planta rastrera acuérdense de rápido crecimiento sus raíces son tuberosas ¿no? o sea predomina siempre la planta si cortamos la planta hoy anualmente vuelve a crecer sustratos arenosos rocosos tiene una elevada tolerancia a la salinidad es una curiosidad que tiene la planta ¿no? se le conoce en México también como riñonina o como rompepiedra fíjese como rompepiedra ahí nos está diciendo claramente que esta planta rompe muy bien las piedras renales vamos a utilizar entonces esta planta para formular se puede tomar sola ¿no? como se toma como agua de uso se hierve la planta y luego pues va uno tomándola en el transcurso del día y van a ver como el dolor desaparece es muy efectiva ¿no? tiene esa actividad que llamamos antiespasmódica que es cuando se nos clava un dolor así como un como si nos clavara una espada ¿no? que hasta nos fruncimos decimos ¿no? porque el dolor es muy intenso es un espasmo ¿verdad? que da a la altura de la cintura en la parte media baja de la espalda o bien en el área del pubis ¿no? en la zona del pubis unos piquetes tremendísimos ¿no? que son espasmos del mismo dolor que el cuerpo trata como de protegerse y hace movimientos involuntarios de encogimiento y ahí es como vemos nosotros que el dolor es muy fuerte muy intenso en los riñones y con mejuco de mar excelente solución vamos a escuchar está con nosotros Jazmín Jazmín adelante platícanos más de esta planta muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente es una planta que crece en suelos salinos arenosos y tiene una manera muy especial de propagarse precisamente porque está cerca del mar las semillas de esta planta son muy especiales ya que son impermeables imagínese que pueden flotar sobre el agua salada entonces van flotando y cuando encuentran alguna costa pueden ellas anidar y alcanzar y germinar en la costa que llegan a alcanzar entonces ahí es donde se empieza a propagar es una planta que tiene una flor color morado muy muy llamativa realmente es muy bonita y bueno efectivamente esta planta se ha utilizado por mucho tiempo para todas las afecciones de los riñones como lo mencionaba Rodrigo pues se le puede llamar también riñonina o rompe piedra y justamente es por su uso terapéutico sobre todo cuando existen padecimientos en donde existe alguna inflamación o algún dolor sobre los riñones es antiespasmódica y analgésica y bueno incluso para los cálculos renales recuerde que muchas veces se forman por sustancias cristales como calcio o ácido úrico puede ser que no alcanza a ser diluida en los líquidos presentes en la orina entonces esto como consecuencia puede traer un dolor intenso en la espalda o en un costado que no desaparece sangre en la orina vómitos o una orina que despide un olor pues fétido un mal olor puede lucir turbia la orina o simplemente con la sensación de ardor al orinar entonces con el vejuco de mar tiene la propiedad de ser litondréptico quiere decir que si existen cálculos renales va a ayudar a que poco a poco vayan fraccionándose para que puedan ser eliminados por nuestro cuerpo además pues también como es espasmódica y analgésica pues va a ayudar a que todos los síntomas de dolores que existen con dolores intensos en la espalda cuando hay cálculos pues disminuyan o incluso puedan desaparecer además esta planta es muy importante para las personas que padecen de diabetes porque recuerde que las personas con diabetes son más propensas ya sea a padecer alguna enfermedad de los riñones debido a que pues todo su sistema se altera la presión alterada se vuelve loca y entonces aquí vienen los problemas con enfermedades renales insuficiencia renal o incluso retención de líquidos pueden agregar como agua de tiempo un litro de este té de bejuco de mar para que les ayude a drenar sus riñones a que no se les quede agua estancada que no retengan líquidos y sobre todo a mejorar su proceso de orina o sea su proceso urinario va a ser mucho más sencillo y sin dolor y además pues vamos a vamos a a darle a darle algo a nuestros riñones para que pueda seguir funcionando correctamente además como es una planta que está muy cerca del mar que crece cerca del mar también es excelente para las personas que tienen problemas con la glándula tiroidea ya sea que tengan hipotiroidismo que es cuando se produce por cuando no se produce suficiente hormona tiroidea y entonces las personas empiezan a experimentar un aumento de peso un colesterol alto estreñimiento irritabilidad son un sinfín de síntomas que empieza a sentir la persona que tiene hipotiroidismo entonces con el vejico de mar vamos a lograr controlar y regular el funcionamiento de la glándula tiroidea de la misma manera pues funciona para las personas que tienen hipertiroidismo que es cuando la glándula tiroide pues empieza a producir un poco más de hormonas de las que el cuerpo necesita entonces recuerde que estas hormonas son las que controlan como el cuerpo comienza a usar la energía entonces cuando existe un hipertiroidismo pues empieza a haber cansancio insomnio un nerviosismo excesivo incluso problemas estomacales diarrea entonces con el vejico de mar vamos a lograr equilibrar la glándula tiroidea y eliminar todos estos síntomas que son propios de una glándula tiroidea que no está funcionando correctamente y por otro lado el vejico de mar también nos va a ayudar a atender todos los problemas digestivos si usted siente inflamación después de comer dolor estomacal o incluso sufre de colitis extrañimiento o infecciones que le da diarrea muy seguido pues bueno podemos ocupar el vejico de mar para regular nuestro sistema digestivo es un tónico digestivo un tónico para nuestras vías urinarias y además es una excelente planta para tonificar los riñones Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender debidamente los riñones dependiendo de lo que estén padeciendo que si hay infección que si hay pues alguna piedra que esté ahí rasgando que esté lacerando cortando interiormente bueno pues habrá que resolverlo porque de lo contrario la persona pues experimenta síntomas muy postrantes dolor inflamación espasmos fiebre dolor de cabeza dolor de cuerpo y dolor siempre muy intenso bueno entonces vamos a dar unos telefónicos para que ya nos comience a llamar ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar las fórmulas que usted necesita las fórmulas que usted quiere las vamos a elaborar y vamos a hacer nuestra fórmula del día si usted necesita alguna fórmula usted no la solicita claro con gusto lo elaboramos necesitamos para hacer más fácil nuestra tarea que nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que de esta manera la mandemos rápido usted la reciba pronto y entonces inicie sin perder tiempo un tratamiento para que pues les resulte muy certero les resulte muy beneficioso si usted lo hace pues con prontitud pues seguro que el resultado va a ser magnífico bien nuestra página para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le comunicamos le comunicamos que también puede pues utilizar twitter arroba la voz bajo del ángel utilizar facebook el ángel de tu salud México y de esta manera nos podemos comunicar a través de las redes sociales bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida que admite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría alborrán y Xochimilco avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtemoc a dos cuadros de la estación del tren Ligero estación Xochimilco a dos cuadras también de mercado principal anotamos el número telefónico para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Ciudad de México también centro de asesoría en circunvalación 1016 anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Bar Buena cuadro y medio del metro estación Merced teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Zumpango tienda autorizada en Zumpango Estado de México plaza 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima Concepción teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro cultural termes Ciudad de México en la vía Coctemo número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja entre Polo y Guaymas centro cultural termes a un lado de la estación del metro estación Coctemo anotamos el número telefónico para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 también Ciudad de México tienda del paradero del metro Zapata paradero del metro Zapata está ubicado en la universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata con la Santa Cruz Atoyac anotamos el número telefónico para informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien saludos telefónicos de nuestros patrocinadores vamos a elaborar nuestra fórmula la fórmula del día es una planta que la que estamos platicando hoy ¿no? bejuco de mar muy interesante muy completa ¿no? extraordinaria la vamos a agregar aquí a nuestra fórmula nuestra fórmula la vamos a dirigir cuando hay orina purulenta ¿verdad? cualquier infección presencia entonces de esa sustancia purulenta o pus a veces se expulsan gotas íntegras de pus por la uretra al empezar o terminar de orinar es un indicio seguro de que existe una infección de las vías urinarias o de los riñones a veces el pus aparece al principio de la acción de orinar bueno eso puede ser resultado de una infección de la uretra a veces el pus aparece al terminar de orinar que el pus salga mezclado con torina lo cual indica que la infección está situada en los riñones en los ureteres o en la vejiga bueno hagamos pues la formulación para de una vez atender una infección renal vejuco de mar garfio del diablo equiceto bechu tapiro té verde voy a mencionar otra vez vejuco de mar garfio del diablo equiceto bechu tapiro té verde reclaman las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas utilizamos epilobio aceite de semilla de calabaza con aliina orégano de monte aceites de linaza omega 3 y vitamina C epilobio aceites de semilla de calabaza con aliina orégano de monte aceites de linaza omega 3 y vitamina C de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento o el suplemento adicional el suplemento del día que es coadyuvante de la formulación no bien se puede tomar solo es elíxico biodiente de león o sea raíz raíz de diente de león la clave 1824 clave 1824 se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse sea dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse diariamente ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar fórmulas cerebrales a las personas que nos llaman via telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor mire soy Rosario y quiero una fórmula para Guadalupe Carrillo Rebollosa ¿sí que edad tiene la persona? tiene 84 años 84 años ¿sí? ¿peso? pesa 39 kilos y mide 140 140 de estatura ¿qué le sucede? este mire está muy estreñida tiene ya cuatro días yo le puse un supositorio que arrojó intacto solamente con un líquido chorrito de excremento líquido y este pues no sé si se le paralizó su intestino o qué le pasa se le salió un poco del intestino al grado que no se puede sentar este no sé si tiene mala circulación mala circulación no duerme ¿qué más? no duerme tiene no duerme no duerme tiene ardor y dolor porque tiene infección en la vejiga ardor y dolor bajo vientre si ¿qué más? tiene flujo con mal olor sí y es este muy nerviosa al grado de que se le regresa la comida de la garganta no la puede pasar bueno le falta el aire le falta el aire y pues no sé si le pueda dar para COVID porque no tiene las vacunas debido a que a su misma infección frecuentemente anda con temperatura así que no se la pudieron poner bueno vamos a hacer un tratamiento que también la proteja fortaleciendo su sistema inmune entonces anotamos que vamos a ocupar ocupamos caña fístula caña fístula mencionamos de nuevo caña fístula arandó arandó escamonea yantenindio tenahuac guapilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento tres veces al día bueno ahora ocupamos suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos agar agar clorofila natural levadura de cerveza alcaravea y menciono otra vez agar agar clorofila natural levadura de cerveza alcaravea bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Bernardo Luis Lascano Sara te le saluda doctor ya me dieron gracias en enero 13 y ya me alivie del dolor que tenía en el glúteo izquierdo y el dolor bajaba por la pierna del mismo lado ya se me quitó ese dolor doctor pero ahora de la pierna derecha más bien la pantorrilla la tengo muy hinchada sí solo la pantorrilla del lado derecho este lo anterior ya está curado sí entonces está inflamada la pantorrilla del lado derecho no ha cambiado de color es un poco este así como pues es que como tengo muchas manchas en la piel pero si este el color se ha puesto un poco rojo pero muy poco bueno que otra cosa pues yo soy hipertenso pero estoy controlado con los artán metoprolol y rivaroxadán o como se llame pero por ahí va en el seguro social me atendieron un infarto en el 2010 en mayo de 2010 pero ahorita eso está controlado sí bueno vamos a hacer la fórmula entonces necesitamos lo siguiente utilizamos gorongoro malva silvestre malabar utilizamos también abrojo amarillo tlacopatli a ver vamos a mencionar otra vez gorongoro malva silvestre malabar abrojo amarillo tlacopatli vamos a poner una más espinosilla ahora sí ya están completas la última fue espinosilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar nuestros recursos en suplementos vamos a notar entonces utilizamos cardo rojo crisantelo espino albar goma de tragacanto entonces fue cardo rojo crisantelo espino albar goma de tragacanto bueno esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo la señora reina mayor de la sánchez adelante te escucho si mire mi problema es que tengo catarata en ese ojo si o sea uno me lo operaron ese se me desviaban se me movían mucho hacia arriba me lo operaron si y ya se me pasó la desviación al otro el otro tiene catarata no ese no me lo operaron que más ajá y tengo en la parte izquierda más de la parte izquierda de la cara tengo manchas cafeses igual en los brazos así como confeti se me ponen rojas si y luego ya se me ponen cafeses también tengo este sí que más tengo este unas manchitas blancas pero muy poquitas tengo también varices sí y de la mitad del tobillo se me entumen sí tengo me duele mucho la planta de los pies me arde mucho y muchas callosidades sí no puedo usar zapatos así porque luego se me hace la callosidad ajá y este pues sueño me duermo pero ya me cuando me despierto ya no este ya me puedo dormir bueno vamos a hacer la fórmula entonces lleva lo siguiente lleva también de guerrero tamarindo malabar alfalfa bastarda raíz raíz de indio nogal de macadamia bien voy a repetir eso otra vez a ver damiana de guerrero tamarindo malabar alfalfa bastarda ah lleva regalicia raíz de indio nogal de macadamia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de arbor se van a tomar como agua de uso suplementos utilizamos lo siguiente betacaroteno con vitamina A hierba de ámbar borraja con prímula chía se llama chía esta última betacaroteno con vitamina A hierba de ámbar borraja con prímula chía bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jasmín muchas gracias por tu participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de William Butergyitz el hombre no es nada sin su entorno natural su paisaje y su tradición hasta luego estoy muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación no es no es no es no es Gracias por ver el video.